Estas son curiosidades y cosas que no viste del capítulo 11 de The Old House, temporada 2. El teléfono de luz parece tener batería infinita, porque desde que comienza la grabación hasta que la termina pasaron algunas horas. Sin embargo, las barras de la batería nunca bajan. En la mayoría de capítulos hemos visto cómo Fury se puede mover de forma libre, inclusive compactarse para caber en una pequeña casita. Cosa que solo podría lograr un animal invertebrado. Sin embargo, aquí se nos revela que él sí tiene esqueleto, algo que puede contradecir por completo lo que ha hecho Fury. Y nos hace preguntarnos entonces cómo es que puede ser tan elástico si en realidad tiene esqueleto. Del capítulo 10 al 11 han pasado aproximadamente dos días. Es más, me atrevo a decir que son dos días exactos. El fin del capítulo 10 sucedió por la tarde, al día siguiente igual por la tarde, y esto se deduce gracias a que cuando Luz enfoca a Fury, el ambiente se siente cálido como si el sol se estuviese ocultando. Luz empieza a hacer la grabación para su madre y al otro día por la mañana realiza la última parte para terminar en la escuela con sus amigos. Se deduce esto también gracias a que ellos le preguntan a Luz sobre lo que pasó con su madre. O sea que apenas los estaba viendo. Cuando King Mine busca de pirotecnia con el hermano de Amity, este le dice que tiene para él el Ed Comodo 11, referencia directa al Comodo 3000 de Malcolm el del Medio. Cuando Luz se emociona por el plan, dice, tendrá lo mejor de ambos mundos. Su emoción se debe a que ella quiere que así sean las cosas con su situación, poder estar tanto en el mundo humano como en las Islas Sirvientes. Cuando Amity visita a Willow, podemos ver que tiene tres fotos de ella con sus amigos, y una más donde está ella con otra persona, probablemente uno de sus padres, algo que tendría sentido ya que de los padres de Willow no conocemos nada. Además, cuando Amity le dice que está feliz de que vuelvan a pasar tiempo juntas, ella tiene una reacción algo extraña. Por la animación se podría confundir, pero podríamos deducir dos cosas. ¿Es un rostro de felicidad o de que está ocultando algo? ¿En realidad está enamorada de Amity? Aquí también conocemos por completo a otro de los líderes de los Aquelarres, más específicamente a Terra Snapdragon, líder del Aquelarre de las Plantas. En medio de la pelea con Rain, Edda revela su nombre completo, Rainstorm, que en español se puede traducir como Tormenta de Lluvia. En su pelea también podemos ver más del potencial de Rain, siendo igual de fuerte que otro de sus compañeros. Que por cierto, hablando de eso en un futuro cercano, haré el video de niveles de poder de los líderes de los Aquelarres, para que estés al pendiente de ese video que sé que te va a gustar. Al final, Kikimora termina por traicionar a las chicas luego de escuchar que Terra le da ahí un ascenso. Sin embargo, todo era una trampa, porque ella sabía que estaba ahí escuchando y conociéndola, haría lo que sea por un ascenso. Tal parece que los capítulos hacen ver que todo avanza rápido. Sin embargo, no lo es. Pues Lucy y Amity se han tomado el tiempo para aprender una de la otra, para así poder realizar juntas combos de hechizos muy poderosos. Lo cual sí les ha funcionado, ya que en este capítulo conocimos dos combos de hechizos que han hecho juntas. Algo que quizá la mayoría ha dejado pasar por alto es el hecho de que el acento inglés en el idioma original lo tienen en su mayoría la realeza de las Islas Hirvientes, mientras que el acento americano lo tienen la mayoría de personas que no pertenecen a ningún Aquelarre, o que solo son habitantes normales, como el caso de Eda, de Luz o de otros personajes. Y eso fue todo, espero que el video les haya gustado. Si fue así, suscríbanse, ya que cada semana estaré subiendo los análisis completos y las curiosidades y cosas que no viste de cada capítulo de The Old House Temporada 2. Sin más que decir, yo soy Lapsla, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!